hola hola bienvenidos a este vídeo que va a ser un vídeo un poco menos más un poco menos más en este vídeo vamos a hablar de la estrategia que vamos a tener para el stock en este año 2022 porque te piensas tanto el año 2000 porque no me acordaba porque no me acordaba he tenido que pensar en qué año estamos esto acaba de empezar pues nada ahora ya el guión el guión fuera ya un cambio un cambio de estrategia un cambio pero por qué porque es que ya no vamos a ser exclusivos estrategia toda la gente que nos sigue que le hemos dicho que es mejor ser exclusivos y ahora los exclusivos los exclusivos y ahora cambio de estrategia que pasa aquí que pasa aquí que no vamos a dejar de ser exclusivos efectivamente no una cosa no quita la otra vamos a explicaros por qué por qué necesitamos un cambio en nuestra estrategia la estrategia menudo invento napoleón qué gran estrategia sabéis que nos gusta mucho la fotografía editorial trabajamos en exclusiva para esto nos gusta mucho la fotografía editorial y la fotografía de noticias y qué pasa un problema histórico hay que pasar un problema histórico que arrastramos desde que somos exclusivos en esto es que no podemos colocar las fotos de noticias que hacemos tenemos por ahí unos cuantos reportajes muy chulos nosotros pensamos que está que están bien y que sistemáticamente a esto nos lo rechaza tenemos alguna manifestación tenemos vacunas de cobit y tal cosas chulas bueno pues esto se quedó en un en un cajón porque en un principio intentamos aplicamos para entrar como fotógrafos de getty news y editorial y pues bueno nos rechazaron sistemáticamente hasta que encontramos una información que nos hizo cambiar de idea un fotógrafo que es edu parra que te dejamos por ahí abajo el enlace que es un fotógrafo de prensa que tiene su canal de youtube sí que aplicar a getty news no tenían nada que ver con aplicar a otras agencias que es algo muchísimo más complicado en cuanto a todo en cuanto a temática viajes estar a su disposición bueno llevaba muchas más cosas no es simplemente aplicar y subo fotos entonces no nos lo quitamos la cabeza exactamente aparte las condiciones económicas no eran nada atractivas se nos quitó de la cabeza pero entonces dijimos oye y qué hacemos y qué hacemos qué hacemos pues nos acordamos de que estaba alami alami es una agencia rara alami sí que aplicamos para subir las fotos de noticias sí que nos cogieron durante la pandemia y pensamos que esas fotos que nos gusta hacer que no tienen sitio en la esto pues las podemos subir alami pero entonces tú dices pero si yo sé si tú si eres fotógrafo exclusivo de esto cómo vas a mandar como si soy exclusivo como pues porque justamente alami permite subir material con derechos gestionados es decir cuando tú firmas contrato exclusividad en i stock firmas solamente para las licencias royalty free es decir no puedes vender en ninguna otra agencia licencias de royalty free pero pero o campos de soledad o eso se dice cuando es malo no pero pero si sí que puedes subir las fotos y venderlas con licencia de derechos gestionados o manaje royalties con demor pues la variación que vamos a hacer para este año simplemente es esa nosotros seguimos pensando en esto queremos que nuestro porfolio curado y grande sea el de esto pero nos hemos reservado ese plan b para aquello que nos rechacen o que no tenga cabida en esto lo vamos a poner de hecho lo estamos poniendo ya tenemos ya unas 150 fotos en alami mira que bien mira que bien lo tenemos todo cubierto entonces felices alami es una agencia interesante se vende muy poco es tipo las macros es como mid stock vende poco pero cuando vendes la licencia más cara la hemos vendido ahí no está bueno esto esto estaba objetivos 2022 en el día más media para 2022 qué objetivos hay que que queremos hacer que queremos pues aparte de seguir con las dos agencias que ya hemos dicho subir muchas más imágenes de las que hemos estado subiendo estos años a mí me gustaría subir 20.000 pero sólo 20.000 lo ideal sería subir al menos mil pero también es irreal pero vamos a si subimos 100 hay que subir ahí me gustaría acabar el año con tres mil fotos en el porfolio mínimo esto puede salir en youtube una tónica es una tónica sola digestiva por todas las fotos que vamos a subir este año que me voy a tener muy poca vergüenza que acabara el 2022 con menos de tres mil fotos en el porfolio ya más fotos que ya no son como las primeras ya tienen su intención cilla y tal pues nada nos hemos puesto ese objetivo y vamos a ir contándote lo que que lo vamos a ir cumpliendo claro porque tenemos que ir creciendo juntos yo quiero que cuando acabe 2022 estemos ya ganando ahí 250 el lotis por lo menos al 9 tenemos ahí ya programadas unas sesiones ya un poquito más ya no todo tan pirata yo quiero que contemos más sesiones de las que hacemos y menos números que mira que yo soy de números pero menos número menos de hecho el siguiente vídeo es un vídeo en el que vamos a hablar de un nuevo concepto de los creadores de la foto pirata de los creadores de las sesiones ratoneras llega el stock pequeño en el siguiente vídeo vamos a hablar de stock el stock pequeño el stock pequeño amigos esto pequeño también vende no vamos a decir mucho más ahora porque si no no van a ver el vídeo de la semana que viene si lo explicamos ahora así que lo que aquí hay que hacer es que crezcamos todos mucho con el stock y consigamos esa libertad financiera que todos queremos y trabajar sin jefes que nos paguen todos los meses y haciendo lo que nosotros queramos que se suscriban para que lo hagamos todos juntos que crezcan ellos que nosotros les contemos nuestros fallos nuestros aciertos mira ahora con esto en los comentarios fíjate que un fallo que hemos hecho este año fue dejar de subir material y durante varios meses decir mira no subimos fotos y mira cuánto ganamos récord récord pero que ha pasado a final de año pero que ha pasado a final de año y está ahora en la en la uci el porfolio está ahora no sé cómo se revive un porfolio subiendo fotos subiendo fotos hay que subir hay que ser constante currante y a subir si estamos ya llevamos una semana subiendo y ya se ve un cambio de tendencia así que todo eso os lo vamos a seguir contando aquí en este tu canal amigo medio 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 ala adiós voy a meterme en la ducha mira 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 qué foto uy qué bonita vamos a vender un montón de esto insondables son los caminos del stock vamos a conseguirlo claro que sí no sé cuánto tardaremos pero lo conseguiremos no sé cuánto tardaremos pero lo conseguiremos saludo y ¡Gracias!